Bien, seguimos en Agro y Algo Más, lo prometido, vamos a hablar de fertilización. En estos tiempos, hace unos días atrás, hablamos con Juan Pablo Iole, hablamos con Eduardo Farías, dos ingenieros agrónomos que nos asesoran permanentemente en Agro y Algo Más, y también son los asesores y los coordinadores técnicos de lo que será el primer congreso de la producción agroindustrial argentina que se va a realizar en septiembre aquí en Marcos Juárez. Y ellos nos hablaban, obviamente, de la importancia de lo que tiene que ver la incorporación de nutrientes al suelo a través de la fertilización y del tratamiento de cultivo exacto, tanto previo a la siembra como durante el tratamiento del cultivo, obviamente es fundamental. Y por eso queremos también buscarle la otra pata que cierra el círculo, que tiene que ver, y nos decían los ingenieros que es fundamental que la aplicación no tenga desperdicios y sea efectiva, y para eso estamos en contacto con quien es gerente comercial de Metalfor, líder en fertilización y pulverización, y obviamente Javier Grasso es un amigo también de Agro y Algo Más. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Saludos para vos, para toda la gente que nos está mirando, y agradecerte una vez más por siempre tenernos en cuenta para charlar un rato de fierros. No, los agradecidos somos nosotros los que nos atiendan en un momento que debes tener laburo a dos manos porque nos dicen que las fábricas siguen y siguen trabajando y el interés del productor sigue demandando lo que tiene que ver con la tecnología y con la maquinaria agrícola argentina, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Yo recuerdo alguna charla que hemos tenido hace tiempo atrás, creo que ya el año pasado, en contexto de pandemia obviamente también, y la pregunta era, ¿a dónde estábamos parados? ¿Qué veíamos en el horizonte de la finalización del 2020 y cómo va a ser el 2021? Y la verdad que digo, hoy nosotros desde Metalfor tenemos que estar sumamente satisfechos con lo que nos ha sucedido en el 2020 y con lo que nos viene pasando en el 2021 porque creo que más allá, lo digo siempre, de la pandemia y que obviamente es una situación complejísima para todos y esto obviamente no distingue absolutamente ninguna de las empresas ni la gente de a pie, digo, para Metalfor crecer como hemos crecido en el 2020 y sostenernos como nos estamos sosteniendo durante el 2021 con una gran cantidad de ventas, con un apoyo muy grande desde el punto de vista de los productores y obviamente con, digamos, con la necesidad de la empresa de seguir innovando y seguir presentando productos que en definitiva es hoy lo que exige el productor y lo que sostiene a las empresas. Bien, y en el tema que planteábamos en el escenario de comienzo de la entrevista, sin lugar a dudas lo hablábamos con los ingenieros agrónomos que permanentemente nos asesoran a este programa y nos decían que es fundamental lo que tiene que ver la tecnología en la aplicación de esos fertilizantes para mejorar las condiciones de suelo que generen también el aumento de rendimiento, sobre todo en condiciones adversas de clima y sobre todo en una zona núcleo donde las lluvias no son intensas en esta época de cultivos de invierno y por eso, sin lugar a dudas, ustedes que son líderes en eso, la máquina fertilizadora ha dado muy buenos resultados. Yo, sin meterme por ahí en alguna condición extremadamente agronómica, porque seguramente ya lo has charlado con los ingenieros y gente que sabe mucho, conoce mucho y además creo que hace mucho por el campo, desde el punto de vista de lo industrial, hoy si uno analiza la capacidad que tiene el mundo de hectáreas cultivables, sin dudas que ve una proyección no muy grande desde el punto de vista de las hectáreas. Ahora, creo que acá es donde talla las empresas, donde nosotros tenemos que empezar a trabajar porque los nutrientes del suelo sí o sí, digamos, cuando la carencia de hectáreas aparece, obviamente lo que tiene que aparecer ahí es el rendimiento, el mayor rendimiento. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente cuando uno hace análisis de suelo de estos últimos años y entiende que uno de los factores más comprometidos que tiene la agroindustria es el suelo, sin duda que empieza a buscar las alternativas de fertilización y es ahí donde creo yo que desde Metalfor nos venimos acomodando, digamos, en ese segmento. Yo el año pasado te planteaba que uno de los objetivos de la empresa a mediano plazo era, bueno, encontrar el liderazgo en ventas de fertilizadoras y creo que esto no solamente se da, digamos, porque Metalfor se lo proponga, creo que se da porque el crecimiento de la aplicación de fertilizante, por lo menos en Argentina en estos últimos años viene siendo muy grande y obviamente esa aplicación no solamente depende de que Metalfor fabrique fertilizadoras, sino también de una decisión que tienen que tomar los productores, que tienen que tomar los prestadores de servicio, pero sin duda que nutrir el suelo obviamente termina siendo un factor importantísimo a la hora de encontrar mayores volúmenes de rinde y obviamente también cuidar algo tan preciado como es la tierra. La decisión de Metalfor sin lugar a dudas estuvo en invertir en tecnología en el departamento técnico, lo habíamos hablado también el año pasado con Daniel Brusa, lo que tiene que ver con los logros desde el punto de vista técnico que obtuvo la fertilizadora rápidamente en muy corto lapso en un desarrollo de una maquinaria que generalmente lleva posiblemente más tiempo para lograr grandes resultados. La fertilizadora de ustedes logró muy buenos resultados en corto tiempo y eso sin lugar a dudas le da argumento de ventas a ustedes. ¿Y qué sistema de fertilización hoy tiene Metalfor? ¿Qué posibilidad tiene para el productor? Bueno, eso es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque hoy en Argentina el productor se siente cómodo con las dos alternativas más conocidas que tiene la fertilización, que estamos hablando de lo que es aplato o alboleo, como le llama el productor, y además la fertilización neumática. Metalfor es la única empresa a nivel nacional que ofrece estas dos alternativas. Eso obviamente tiene que ver, digamos, viene aparejado a una cuestión que se viene dando en estos últimos años que tiene que ver con la siembra de cobertura, los cultivos de servicio. Y para eso quizás lo que tenga que ver más con la fertilizadora neumática, el productor se acomoda un poco mejor a eso. Pero en la variable de lo que es la distribución a plato, obviamente que es en lo que nosotros mejor nos sentimos, porque somos fabricantes de ese producto, porque entendemos que el productor cuando busca calidad, lo primero que se le viene a la mente es el análisis en función del coeficiente de variabilidad. Digamos, esta palabra por ahí tan fácil de pronunciar y tan difícil de lograr es lo que Metalfor viene trabajando desde hace mucho tiempo. Los estándares mundiales que hablan de coeficiente de variabilidad dicen que aquellas empresas que encuentran ese coeficiente por debajo del 10% estarían haciendo una excelente aplicación. Metalfor lo ha logrado en sus diferentes alternativas de producto, tanto en fertilizadoras de arrastre como en fertilizadoras autopropulsadas. Ahí nos sentimos muy bien, muy cómodos. Lo que vos decías y que hablabas con Daniel Bruza, la gente de ingeniería ha hecho un excelente trabajo y obviamente que eso también va acompañado de la agricultura de precisión, de la tecnología que te dan las empresas que obviamente te generan la posibilidad de hacer los mapeos, te generan la posibilidad de tener obviamente las dosis variables que el productor busca a la hora de ser eficiente en la aplicación y obviamente acompañado también de lo que son los pilotos automáticos, los banderilleros satelitales, que obviamente todo aquel productor, todo aquel prestador de servicio que busca una fertilizadora en Metalfor lo encontrará como una cuestión estándar y no como una cuestión adicional a las máquinas porque entendemos que en definitiva la calidad de aplicación hace a todas estas cuestiones. No me quiero olvidar del ingeniero Walker que también, más allá de que le cuesta mucho expresarse y bastante, le mando un saludo enorme porque nos mira siempre, también habíamos hablado con él. Mira, el día que Walker se decide hablar yo tengo que dedicarme a otra cosa porque con los conocimientos que tiene viene él y conduce el programa, cada uno donde tenemos que estar. Pero también no me quiero olvidar de él. Yo, digamos, cuando uno lo nombra a Daniel como cabeza de grupo, obviamente, digamos, al lado de él hay muchísima gente, pero muchísima gente y bajo ese mismo concepto digo, las personas que están en la parte productiva, aquel que ajusta la última tuerca para la máquina tiene exactamente el mismo grado de responsabilidad que tenemos todos y obviamente que el trabajo en equipo ha sido excelente, pero sin duda que Gustavo es una de las personas, digamos, con las cuales hoy Metal Force se siente identificado en este producto puntual que es la fertilizadora de plato. Javier, te aprovecho una última pregunta general. Lo que se pregunta vete siempre a la gente, ¿hasta cuándo están vendidos? ¿Cómo viene el 2021? ¿Cómo está programado? ¿Cómo está diagramado? Te hago un paréntesis chiquito que me quedó una cuestión importante con respecto al tema de las fertilizadoras. Hoy, y esto para hablar un poquito de la bondad o de una de las bondades que tiene nuestra máquina autopropulsada, el tema del despeje, digamos, de la misma manera que el productor busca y analiza ese famoso coeficiente de variabilidad, también el despeje de la máquina es una característica muy importante. Principalmente cuando hablamos de la fertilización en maíz, hoy los desarrollos de los cultivos son muy interesantes, por lo menos en este lugar del país, y obviamente que uno necesita tener un despeje importante de la máquina, y Metal Force hoy tiene un despeje de 1,85 m en nuestras máquinas autopropulsadas, que sin duda que es un distintivo y obviamente, digamos, es algo muy importante a la hora del análisis de qué máquina o de qué equipo comprar. Corriéndome de esto y yéndome a tu consulta, me preguntabas por cómo estaba el mercado. Sí, o cómo está hoy, sí, en realidad sí, cómo está vendido hoy Metal Force, por qué planificación tienen durante todo el 2021, se hablaba de una demanda que realmente traía muchas expectativas en general en la maquinaria agrícola. Hoy, ¿dónde están parados ustedes? Tanto en las pulverizadoras como en las fertilizadoras, y el nuevo producto, la cosechadora, que me imagino sigue desarrollándose y metiéndose en el mercado. Sí, por supuesto, como te decía en el arranque de la nota, el 2021 viene, digamos, muy bueno para nosotros, desde el punto de vista de lo comercial, desde la planificación, nosotros ya tenemos gran parte del año vendido, y eso obviamente para la empresa es muy importante, para, digamos, para todo lo que tiene que ver con la planificación, si bien estamos con muchos inconvenientes desde el punto de vista de abastecimiento de mercaderías, digamos, la problemática que tenemos en Marcos Juárez no es distinta de la que hay en otros puntos del país, y nuestros proveedores, obviamente, que tienen el mismo problema, el mismo inconveniente. Cuando hablamos de la importación, obviamente también tenemos alguna problemática ahí, pero bueno, lo importante es que hoy Metal Force, desde el punto de vista de lo comercial, está muy bien parado de cara a lo que viene, te diría yo que en este segundo semestre del año, con muchas perspectivas, muchas buenas perspectivas para terminar un año de una excelente manera, si Dios lo permite, y obviamente con este objetivo de la cosechadora que hace unos meses atrás presentamos, y que la verdad, que no hemos parado de responder consultas, la gente, el productor argentino, yo lo decía en algunas notas, digamos, todo lo que hemos hecho en nota, por allá por marzo cuando hicimos la presentación de la cosechadora, entendíamos que iba a ser un producto que, digamos, que iba a ser buscado, cuando un productor encuentra una empresa como Metal Force, que, digamos, que tiene un sostenimiento del punto de vista de servicio técnico, de asistencia, de repuesto, sin duda que está ávido de encontrar eso, cuando uno se tiene que volcar a lo que es multinacional, obviamente el factor del dólar, digamos, complica mucho esa ecuación, y principalmente para las rentabilidades y los costos de mantenimiento, y la cosechadora se viene, digamos, se viene perfilando para un excelente desenlace, como todos queremos, y bueno, esperemos que en lo que resta del año, la pandemia nos deje trabajar, estamos haciendo muchos esfuerzos, todos, desde el primero hasta el último colaborador en Metal Force, porque obviamente no deja de ser un riesgo, y obviamente a lo cual estamos todos inmersos, pero con muchas ganas, con mucha predisposición, y obviamente con la intención de cerrar un gran año. Abrazo enorme, Javier, en voz a todos los chicos de Metal Force, que trabajan día a día para mantener el liderazgo, en estos tiempos difíciles que decís vos, en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y mantener los protocolos para mantener, obviamente, nuestra salud. Abrazo, querido. Bueno, reitero el agradecimiento a vos, a todo tu equipo, por tenernos en cuenta, y un saludo a toda la gente de Marco Juárez, de la región, y bueno, y a seguir cuidándose, que seguramente pronto ya estaremos en la normalidad. Un abrazo para todos. Chau, querido. Javier Grasso, gerente comercial de Metal Force, charlando un poco de todo, ¿no?, que tiene que ver con la maquinaria agrícola.